Hola a todos nuestros público televidente, mi nombre es David Gámez, encargado de la sección de educación vial. El día de hoy, por parte de la unidad de educación vial, damos las siguientes recomendaciones a todos nuestros amigos, conductores y usuarios de la vía pública que circulan en el municipio de Chiquimulía, Santa Rosa. Es muy importante que sepamos que al momento de circular en la vía pública debemos hacerlo con responsabilidad. Como lo hacemos, es siempre dirigiéndonos con una circulación segura para nosotros y los demás usuarios. El manejar un vehículo es una gran responsabilidad, por lo tanto usted como conductor debe de acreditarse con una licencia de conducir, portar en todo momento la tarjeta de circulación con los datos del vehículo, que no haya ningún dato alterado o cambiado del vehículo. Es muy importante que su tarjeta de circulación, si su vehículo es de color negro, no puede ir de otro color, porque esto puede haber una alteración del mismo. Por lo tanto, los agentes operativos al ver esto y verificar la información del vehículo y de la tarjeta de circulación, podrían consignar lo que es el automóvil o el vehículo de donde usted se esté transportando. Pues esto lo vemos mucho que algunas personas cambian el color de algunas partes del vehículo y distintivamente en la tarjeta de circulación únicamente dice un solo color o algunas franjas de un color específico o a veces en la tarjeta de circulación dice lo que son franjas multicolor. Esto también es muy especial para que los vehículos porten las franjas, las franjas correspondientes al color que dice la tarjeta de circulación. Para cualquier cambio que usted desea hacerle a lo que es a los datos de la tarjeta de circulación, debe hacerlo mediante la SAT y hacerle un expertaje. Estos son procedimientos que ya se hacen con lo que es la SAT en cualquiera de los centros de nuestro país. También es muy importante resaltar que para los automovilistas y los conductores que no utiliza su cinturón de seguridad esto es un dispositivo que le puede salvar la vida en cualquier momento, en cualquier percance donde otro cometa un error y usted deba salvar guardar su vida. Entonces es de importante que usted y su familia al momento de circular en un automovil lo utilice. Para los conductores de motocicleta es de vital importancia que porte su casco protector ya que sabemos que esto nos puede salvar la vida al momento de caer de nuestra motocicleta. La motocicleta es un vehículo que está totalmente desprotegido el conductor. Por lo tanto esto nos puede salvar la vida al momento de que ocurra un percance en la vía pública. También se da una recomendación muy importante para las personas que circulan en lo que es la calzada. Recordemos que está dividida por carriles y cada carril tiene una velocidad independiente del mismo. Para cambiar de carril usted debe de encender las luces de dirección o direccionales. Las cuales para cambiar de carril usted debe de encenderlas antes de cambiar su carril respectivo y así informar o advertir al usuario o al conductor de la parte de atrás de que usted va a cambiar de lugar. También es importante resaltar que en esta parte del final de la calzada, en la parte del final de la calzada, muchas veces hay buses y otro tipo de transporte pesado que se estacionan en esos lugares. Esto está siendo verificado por los agentes operativos para que no ocurra estos tipos de hechos. Porque recordemos que los buses que circulan acá en el municipio tienen su respectiva parada y su respectiva terminal para que puedan subir y bajar pasajeros. Pero, perdón, cuando usted observe este tipo de anomalías o lo que podemos observar estos hechos por parte de los conductoras, usted debe de disminuir la velocidad. Por favor, regule la velocidad al momento de bajar por el punto final de la calzada. Porque es muy importante que usted también tenga precaución, además de obedecer las señales y órdenes de la gente de tránsito. También en la parte de lo que es los semáforos. Es muy importante de que usted respete cada color del semáforo. Recordando, el color verde es que prosiga o siga lo que es conducir su vehículo. Es que avance. El color amarillo es precaución. Le está informando al conductor de que usted debe de disminuir la velocidad porque el color se pasará a rojo. Y rojo, respectivamente, es que usted no puede avanzar. Debe de detenerse. No puede seguir adelante. El color amarillo, muchas veces los conductores aceleran el vehículo. Por lo tanto, es muy importante que usted sepa que no es para acelerar un vehículo, sino es para disminuir la velocidad. Entonces, eso es una información importante. Siempre recordando que somos la Policía Municipal de Tránsito de Chiquimulía. Por tu seguridad vial y más, PMT al servicio.